¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo curar una olla. En este caso va a ser una olla de acero inoxidable. ¿Y qué quiere decir curar una olla? Bueno, es el procedimiento que tenemos que hacer previo al contacto por primera vez de la olla con alimentos. ¿Para qué? Para evitar malos sabores o colores que pasen de los excesos de material de la olla hacia los alimentos. Este proceso y este procedimiento es muy importante y aquí les vamos a decir cómo hacerlo. Primero que nada nosotros vamos a usar una base, nosotros le llamamos base solera que trae un quemador tipo soplete y lo vamos a usar porque esta base nos da un fuego mucho más intenso que el de un quemador normal. Claro que usted lo puede hacer en su estufa o en cualquier fogón sin ningún problema. Prendemos la lumbre, luego ponemos la olla. Muy importante, la olla tiene que estar llena lo más que se pueda con agua al máximo de la capacidad de la olla. Eso es súper importante. Bueno, aquí le vamos a aplicar el vinagre. Como podemos ver, esta olla tiene 20 litros de capacidad y la teoría dice que por cada litro de agua tenemos que poner una cucharada de vinagre. Vamos a agregarle una taza de vinagre que son aproximadamente 250 mililitros. Los agregamos al agua y vamos a dejar hervir el contenido durante de 10 a 15 minutos. Aquí quiero recalcar, nosotros estamos haciendo este procedimiento de curado únicamente con vinagre. Hay quien también sugiere ponerle limón. Si usted le pone limón, no pasa absolutamente nada. Puede ponerle una cucharada de vinagre por litro y agregar medio limón o un limón por litro. No le va a sobrar. Bueno, aquí en lo que estamos curando la olla de serie inoxidable, quiero aprovechar para mostrarles los diferentes tipos de ollas que manejamos en distintos materiales y en distintas capacidades. Es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre cada olla porque no es lo mismo la necesidad de olla de una señora que va a hacer menudo en su casa los domingos que de una persona que a lo mejor hace químicos o hace algún otro procedimiento que no tiene que ver con alimentos y que también es perfectamente posible en las ollas de uso rudo de acción inoxidable. Quiero empezar por este tipo de olla que es aluminio reforzado. Es el aluminio más delgado y digamos que es la olla para el uso doméstico. Es una olla de excelente calidad, pero digamos que es para la casa, para el hogar. Dentro de la misma categoría de aluminio encontramos aluminio triple fuerte, que es aluminio de 3 milímetros de grosor. Es básicamente una olla de aluminio, solo que más gruesa, para uso más rudo. Después del aluminio nos pasamos a las de acero inoxidable. Vamos a empezar por la de acero inoxidable con el fondo engargolado. ¿Qué quiere decir engargolado? Esta ceja que ustedes ven aquí es la unión entre la pared de la olla y el fondo de la olla. Este procedimiento se le llama engargolado porque con esta ceja se unen estas dos paredes de acero. Después de la engargolada sigue la de una sola pieza. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí se une el fondo con la pared, se solda y luego se pule, haciendo que quede de una sola pieza. Sin duda, pues esto es de mayor calidad y es de mayor resistencia. Para todas las personas que hacen, que usan productos químicos o que hacen preparaciones distintas a comida y que pueden ser corrosivas, esta es una excelente opción de olla, sobre todo para uso rudo. Pues bueno, básicamente, esta también es de acero inoxidable, es una olla importada de acero inoxidable. Digamos que está un poquito más bonita en cuestión de acabados, pero todas sin duda son de excelente calidad y dependiendo del uso que usted requiera, es la olla y la capacidad que va a elegir. Tenemos desde 8 litros hasta 150 a 200 litros de capacidad para el hogar, para la industria o para cualquier uso, sin duda aquí la va a encontrar. Bueno amigos, aquí nuestra olla ya tiene más de 15 minutos hirviendo, lo que procede ahora es apagarla, dejar que se enfríe, posteriormente es lavarla con agua y jabón, con agua lo más caliente que pueda tolerar y listo, nuestra olla ya está lista para ser usada con alimentos. Quiero también comentarles, para alargar la vida útil de ollas, ya sea de aluminio, de acero inoxidable. Es muy importante que al momento de lavarlas no usen piedras, fibras, ásperas, lijas o cualquier tipo de objeto que pueda rayar o dañar el material. Eso es muy importante. Lo otro es que no guarde, que no almacene la olla con alimento en el interior. Lo que se hace es, se usa la olla, se lava, se seca y listo. No almacenamos en las ollas. Quiero aprovechar también para comentarles, tenemos para cualquier giro de negocio, como todos sabemos las ollas pueden ser para diferentes giros al igual que los casos, contamos con todos los accesorios, desde el mechero, los quemadores en alta presión, tenemos coladores, sedazos, tenemos rebanadores de papa, tenemos cucharones, en fin, cualquier accesorio que vaya relacionado con todo este tipo de equipamiento, lo tenemos. Por favor, búsquenos, síganos en nuestras redes sociales, suscríbase aquí a nuestro canal de YouTube para que esté atento a todos los videos de contenido que estamos subiendo, mostrando equipos funcionando así como en esta ocasión. Y listo, les mando un saludo y los espero en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.